En esta nueva campaña de granos finos, el trigo sigue siendo el protagonista por dos aspectos fundamentales. Por un lado, a vida cuenta los excesos hídricos en las distintas zonas productoras de trigo, sirve para la extracción de agua del suelo. Por otro lado, las nuevas reglas de juego hacen que los productores tengan buenas expectativas en cuanto a esta producción. Vemos a Tomás Baigorria que nos cuenta acerca de estos temas. Bajo el contexto que hoy nos rige, es decir, estamos bajo una situación de excesos hídricos y con una situación un poco más favorable, si bien para el trigo, podríamos estar diciendo que una explotación o cualquier productor de la zona estaría sembrando trigo, pero en general, básicamente, un 20-30% el productor en general estaría destinando superficie a la siembra de trigo. Básicamente, en el resto de la superficie nos estaría tomando una decisión de decir, bueno, cómo manejarlo, ¿no es cierto? Entonces, una alternativa podría ser, bajo la situación que nombrábamos antes, es decir, excesos hídricos, es decir, bueno, estarla consumiendo, poder utilizar esos excesos hídricos, esos excesos de nutrientes que vamos a tener en el suelo, bajo la utilización de un cultivo de cobertura. Bueno, ¿y qué cultivo de cobertura vamos a estar utilizando? Bueno, eso va a estar planteado en base a qué cultivo iremos a hacer en la primavera, ¿no es cierto? En el caso de hacer una soja en la primavera, podremos estar utilizando un cultivo de cobertura gramínea. Y si vamos a hacer un trigo o un triticale o un centeno, tendrá que ser lo más largo posible, ¿no es cierto? En el caso de la ventaja que vemos de los triticales o de los trigos, que son mucho más largos que los centenos. Entonces, creo que podría ser una elección bastante interesante. Y en el caso de un lote que vaya a maíz, podríamos estar sembrando una vicia villosa, se puede estar sembrando mezclada con una gramínea, no pasarse 70 plantas por metro cuadrado. Nosotros estamos utilizando en algunas experiencias a campo triticales con vicia, con muy buenas experiencias. Lo que sí, al momento de secado, vemos que la vicia se trepa por encima de triticales y dificulta mucho a la operación de siembra. Por eso es muy interesante no dejar que la vicia produzca demasiado, se trepe demasiado sobre triticales, porque después podemos tener una dificultad interesante cuando esta secamos con una herbicida y queda trepada el triticale. Entonces, lo ideal sería rolarla para este caso. ¿Qué tener en cuenta este año? Que no sabemos qué perspectivas tenemos o no está todavía muy dilucidado. Podríamos estar diciendo que monitorear muy bien los consumos de agua de estas coberturas del trigo para no dificultar la siembra de cultivo postreo. Necesitamos hablar de maíz o de una soja. Entonces, monitorear muy bien y en base a eso decir qué momentos de secado vamos a tener. Es decir, bueno, si va a ser en antesis, si va a ser con espía embuchada. Eso lo tenemos que estar monitoreando para no dificultar la oferta hídrica. Y en cuanto a las malezas, podemos estar aprovechando las áreas de lotes muy limpios. En ese caso, sembrar muy temprano si es que tenemos un piso adecuado. Y si no, aprovechar una siembra al voleo, ya que tenemos condiciones para hacer siembras al voleo. Y poder estar, en ese caso, aprovechando la competencia que hacen las coberturas hasta el momento de secado. ¿No es cierto? Y después, posterior al secado, yo creo que el cultivo de cobertura va a ser lo suyo. Pero la utilización del premergente, como lo estamos recomendando desde INTA, no debe descuidarse eso. Y creo que en base a muchos trabajos que ha realizado el INTA de Marcos Juárez y otros INTA, en base a esto, creo que los premergentes no deben descuidarse. Y en base a eso, creo que tendríamos un manejo bastante interesante en cuanto al manejo de colorado, por ejemplo, o de rama negra. Es decir, cultivos de cobertura más premergente. En tres campañas en Marcos Juárez, realizando estos ensayos, hemos obtenido resultados muy buenos, con rendimientos muy parejos, comparándolo con un barbecho. Sabidas son las bondades de los cultivos de cobertura en relación al cuidado del suelo. En este caso, también las bondades están relacionadas con la extracción del exceso hídrico, a vida cuenta la cantidad de agua que tienen los suelos, sobre todo en el sudeste de la provincia de Córdoba, y en este caso, de manera más puntual, relacionado con la producción ganadera. Nicolás Bertram nos da algunos consejos acerca del manejo de estos cultivos de cobertura. Lo vemos. En la región pampeana, en la actualidad, y en los sistemas ganaderos, están pasando por una coyuntura de napas cercanas a la superficie y campos con anegamientos temporarios, lo cual ha llevado durante la etapa estival, la etapa de verano, a que muchas pasturas peremnes se hayan perdido. Entonces, lo que intentamos hacer es dar algunos tipos de recomendaciones como para tratar de pasar el periodo invernal o el bache invernal de forraje a partir de algunas herramientas. ¿Qué es lo que estamos recomendando? Bueno, principalmente por una cuestión de costos y económica, apuntar a fertilizaciones estratégicas de pasturas peremnes que hayan quedado con buen stand de plantas en las partes más altas del campo. Pensando que los ambientes donde está hoy la ganadería son ambientes marginales y tienen bajo nivel de nutrientes, cualquier fertilización estratégica puede hacer producir por lo menos el doble de lo que venía produciendo en una condición natural. Estas fertilizaciones hay que tener el recaudo de hacerlas previo a una precipitación, en el caso que necesiten de la precipitación para ser incorporadas. Y estamos recomendando no hacer una fertilización de menos de 100 kilos de N por hectárea. Entonces, es preferible reducir la superficie y no diluir el producto. Otra de las cosas que se pueden recomendar es la siembra de verdeos, verdeos de invierno, cebadas, avenas, triticales. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Cuéntala, si son ambientes muy alohidromórficos, con mucha salinidad, prestar atención al nivel de salinidad, a la cantidad de sales que tienen en superficie. Entonces, a partir de ahí, elegir la especie que mejor se adapte. Si hay muchas sales en superficie, ir desde una cebada hasta un triticale pasando por una vena. La forma de siembra, que sea la adecuada o elegir una siembra directa. En el caso de no poder hacerlo, también se puede elegir la forma de bolear la semilla. Intentar lograr un stand de plantas de alrededor de 250, 300 plantas por metro cuadrado. Y a esta práctica también se le puede sumar la que nombramos anteriormente, que era la de la fertilización. Bueno, esto también puede ayudar para, digamos, cubrir el bache invernal. Y por último, digamos, ya hoy estamos atrasados, pero la siembra de pasturas peremnes, no para cubrir precisamente el bache invernal, pero para arrancar mejor posicionado la primavera, también podía ser una herramienta. Pero tenemos que pensar que la siembra de pasturas peremnes debe ser hecha en marzo o abril, ya que tienen un crecimiento lento, un crecimiento inicial lento, y llegan a primavera, verano, si sembramos tarde, con un tamaño de planta muy chico, no cubren el entresurco y tienen mucha competencia por maleza. Entonces, ya sembrar en mayo o junio termina siendo riesgoso.